hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de let's world 3 yo soy super hace un nuevo contato que queremos que os caiga y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo estamos en el mundo 5 7 así que allá vamos al nivel acuático dios este nivel va a ser complicado con los peces de los tiburones para ahí está el tesoro lo pillamos dios aquí hay un montón de cositas escondido es que hay un montón de medusas por aquí fuera pez ahí está dios aquí hay un montón de cositas fuera medusa ahí está dios casi me mata ese pez ese pez me quiere matar bueno que caen bolas de pinchos en el cielo caen bolas de pinchos caen bolas de pinchos en serio tío caen bolas de pinchos fuera medusa ahí está y cogemos el tesoro más rápido ahí está lo hemos hecho bien fuera pez yo pensaba que me pillaban pero no es que caen bolas de pinchos bolas de pinchos en serio tío caen bolas de pinchos siempre en el nivel acuático siempre caen bolas de pinchos dios santo este nivel va a ser complicadamente difícil dios santo estoy haciendo esto tío bueno fase de cárcel hay que tener mucho cuidado bueno que ahí está el tesoro tiempo está ahí está por ahí hay dos nueces no quiero que me quiten vida uy casi me pía el pez dios santo son un montón son un montón vale fuera 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 bichejos uy que me pía esa dios me va a caer encima por los pelos por los pelos es que es que es que ese pez tiene tiene ese es muy poderoso el pez grande el pez grande de pinchos el tiene mucho mucha fuerza tiene mucha fuerza pero bueno ganado si vamos nivel completo ha sido guay eh ha sido guay bueno chicos nos 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 toca el mundo 5-8 allá vamos el vertical dios vale va a ser este nivel va a ser complicadamente difícil vale aquí hay una hoja nos habíamos dejado un tesoro en el episodio 15 así que vamos a por a ver si esta vez nos da suerte vale eso no lo necesito eso no lo necesito oh el tesoro lo sabía tío lo sabía vale fuera fuera caracol ahí está ellos están cayendo un montón de monedas dios es que se caen del cielo hola hola cae en lluvias en monedas lluvias en monedas en serio tío bueno que ahí está el otro tesoro ay tío me ha matado el caracol maldito cerdo me ha matado el caracol es que son los pesados son los pesados vale palomas se lo tiro una dios casi me mata el bicho casi me mata el bicho ese bicho me me ha querido matar pero no fuera dios que es esto vale ahí está el tesoro a ver si tenemos suerte de pillarlo eso complicado vale lo hemos pillado ha sido fácil lo hemos pillado tío lo hemos pillado fácilmente lo hemos pillado fácilmente en serio tío lo hemos pillado fácilmente así que tenemos que coger así el tesoro para hacerse la plataforma ahí está bueno otra hoja muchas gracias vale por abeja ahí está digo santo es que son un montón son un montón bueno fácil de arañas hay que tener mucho cuidado que no nos quiten vida ahí está vale plataformas yo no puedo subir a ellas vale hemos subido a ellas uy hay que tener mucho cuidado con las abejas que no nos pueden quitar vida vale por poquito por poquito cogemos esa nuez ahí está fuera del gol y un santo este nivel va a ser complicado pero hemos ganado sí vamos nivel completo hemos cogido los tres tesoros bueno chicos nos toca el mundo 5 bueno que tenemos otro bonus tenemos otro bonus hola tenemos otro bonus hola hola me lo estás diciendo en serio bueno al final he cogido otro tesoro dios nos toca el bonus bueno chicos estamos en el mundo 5 9 allá vamos dios hay dos caracoles sentados en los luces están tranquilos están tranquilos dios esas abejas esas abejas me quieren matar me quieren matar vale hay que tener mucho cuidado cuando nos caemos a los pinchos ahí está fuera caracol ay tío casi me caigo a los pinchos yo pensaba que me caía ay tío me he caído vale tenemos 18 diamantes y podemos empezar desde aquí es que este nivel va a ser complicado vale ahí está el tesoro vamos a pillarlo ahí está dios santo este nivel va a ser complicada complicadamente afuera abejas trontes ahí está dios hay que tener mucho cuidado con los pinchos que no nos nos hacen daño vale fuera caracol ahí está dios nos ha faltado un mismo pelo bueno paloma bueno que ahí está el tesoro vamos a pillarlo vale fuera paja vaco ahí está ay tío no me ha dado no me ha dado tiempo para coger ese el último vale vale uy casi me mata esa abeja dios santo por los pelos por los pelos vale hemos llegado a la meta sí hemos ganado dios este nivel era cortito era cortito bueno chicos nos toca el castillo nos toca el castillo nos toca el castillo allá vamos mundo 510 allá vamos dios pero que es esto tío bueno si nada hay un montón de gotas heladas y me van a matar me van a matar ha faltado muchísimo pelo vale las vamos a esquivar fuera caracoles ahí está dios vale no escudo somos invisibles nadie no me puede detener dios somos invisibles vale nueces las pillamos ahí está hay que tener mucho cuidado ahí está dios pero pero que está pasando aquí dios dios por los pelos por los pelos las me pillan esas ay tío no puedo coger esas nueces vale vale las he pillado dios pero que es esto es que son un montón son un montón ahí fuera bichos fuera de mis clientes ahí está dios vale tengo que dar un dorles salto ay tío me ha chocado junto a los bichos maldito cerdo es que me he matado me he matado con ellos es que me han matado vale fuera bichos no quiero que me molestéis ahí está vale fuera caracol vale arriba hay algo seguramente no no hay nada no está no está pero tenemos tres y hemos ganado sí vamos nivel completo así de guay así de guay bueno chicos nos toca el mundo 511 allá vamos dios allá allá hay un fondo pero ahí está el agua vamos a bucear bueno palomas vale fuera medusas ahí está dios son un montón va a ser un montón de enemigos va a ser un montón va a ser un montón ay dios me ha matado la befa maldito cerdo es que me ha matado ay se va a enterar esa vez la voy a matar vale fuera plantas dios que me mereza dios por los pelos por los pelos cada vez me pillan las plantas vale botitas ahí está fuera caracol ahí está vale vale no hay no está el tesoro ahí pero menos mal que tenemos las botas ay tío ya no ha desaparecido vale necesito un imán para coger eso vale tiempo extra bueno que ahí está el tesoro no lo sabía no lo sabía dios es que hay un montón de enemigos hay un montón son un montón al fuera caracol ahí está vale ahí tenemos el imán dios pero que es esto son un montón de abejas es que son un montón de abejas ojo que ahí hay otro pues muchas gracias fuera minocerontes ahí está espero que no me matéis fuera caracol dios dios por los pelos por los pelos casi me pillan las abejas y hemos ganado sí vamos nivel completo ha sido guay eh ha sido guay bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo de hoy en el siguiente continuaremos adiós gracias a todos